La canción No te vayas sin hablar conmigo. Déjame rematar a este libro. ¿Qué era lo tratado? No te vienen esas palabras, mami. Y no se te alcanza. ¿O haces manifiesto? Si no haces más luz. ¿Qué fue del carretón? ¿Tú sabes, Mantoze? Así dejas que la mujer se te vaya extraviando. ¿Quién es quien le cubra la honra? Ay, hermano mío, en otro tiempo tan gallo y ahora te dejas así picar la cresta. ¿Qué te dio esa mala mujer que de tu honra no mira? Llegas como la serpiente, marica. Porque te amo, ¿verdad, me moteja? Te dejas mucho llevar de calumnias, marica. ¿Calumnias? Ojalá lo fueran. Que esa mala mujer, con su conducta, es oprobio de nuestra familia. O hablar tanto a hablar, pudiese acontecer que diese fin de mi prudencia. Ya no le queda más que el rabo. Pues acaba de deshollarlo. Y paga en esta tu hermana que lo es, la rabia de tu honra. Que llevan por ti mis palabras, aunque bien pudieran irme, son muchas las malas lenguas. Ya se te caerá la venta, hermano. ¡Qué puñera que te haga! Tú buscas que tu hermano se pierda. Busco que no sea consentido. Que se pierda. Tendrás tu honra. La honra, la honra de una cárcel. No te digo que la mates. ¡Me los mola! ¡No se me vuelve! ¡No le vayas a mí! Estoy desentido del pecho, considera. ¿Por qué considero? ¡Para alcanzar alguna cosa tendría que ma... Tendría que matarla. Las tundas no bastan porque se me vuelve... ¡Considera! ¡Nos te subí! ¡Nada se le vea, ni hija! ¡Esa bola, mi mujer! ¡Qué tiene asociado! Si algún día la mato, me espera la cadena. ¡Y el despiel sufrido! Tú buscas que yo me pierda. ¡Y tal tú harás que me subirás! ¡Bpo qué no subirás a la joven! ¡No! 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 El analcánl amo las malas lenguas y llaman sobre mí a 다음 el lujo. Por perdido mejor tendrás marito un hermano ahorcado Esta noche saco los tiros al cuchillo No quisiera sobre mi alma tus remordimientos ¡Oh, mí me culpa! Si tienes perdida la honra y miras por cobrarla Serás tú sí lo que así sea Sí lo que me dan las lenguas murmuradoras Abrazadas y a tantas malas lenguas Así se pierde un hombre de bien Que iba por su camino sin faltar Cuidado de mí Marica, hermana mía ¿Cómo de considerarlo tendrá la mayor pena? Si el corazón tengo cubierto ¡Ay, qué negro calabozo el que me dispone! ¡Oh, de triste fuiste nacido! ¡A más de los amantes me quitaré el luto de encima si llevas a tanto tu mal pensamiento! ¡Ay, hermano mío! Antes quisiera verte entre cuatro velas que sacando pilo al cuchillo ¡Celos contraria! A la puerta de la casa nunca dictaron buen consejo ¡Ay, hermano mío! ¡Ay, hermano mío, sentenciado sin remedio! ¡Cuando quieres mirar por tu honra, te echas encima una cadena! ¡Esconde el cuchillo, hermano mío! ¡No le saques el cuchillo! ¡No te comprometa! Que solamente de considerarlo ¡O del alma se venciende contra esa mala mujer! ¡La granja la bolera se desvaneció con el carretón! ¡Ay, hermano mío! ¿Por qué están tirando la honra que te ordena casi él en busca de esa mujer hasta los profundos de la tierra? ¡Me entregas al pecado! ¡Me entregas al pecado! ¡Me entregas al pecado!